Hola, ¿qué tal compañeros? Así es, un gusto saludarles. Buenas noches acá en Beijing. En horas más tempranas de la noche, daba declaraciones el canciller Enrique Reina, refiriéndose sobre la importante reunión que mantuvo la señora presidenta Iris Xiomara Castro con el presidente Xi Jinping de la República de China. Esto fue lo que manifestó en horas más tempranas en cuanto a esta reunión. Ya histórico, la presidenta Xiomara Castro sostuvo su encuentro con el presidente Xi Jinping, un encuentro bilateral, una ceremonia de honor, de recibimiento que hizo el presidente Xi Jinping, de honores de Estado a la presidenta, en esta visita realmente histórica, la primera vez que cualquier jefe de Estado de Honduras haya visitado la República Popular China, y en este caso, la primera mujer presidenta de Honduras. Estuvieron un importante encuentro bilateral en cual intercambiaron puntos de vista sobre el futuro de la relación que recién ha comenzado, la que catalogaron de manera muy positiva. Se suscribió una declaración conjunta, en el cual se manifiestan los puntos que se pudieron avanzar en la profundización de esta relación bilateral, temas de cooperación, de asistencia mutua, temas ligados al apoyo a varias áreas, y la suscripción de 22 documentos en varias áreas específicas, varios memorándum de entendimiento ligados a varios temas, como los temas de acceso al mercado chino, de productos hondureños, protocolos que permiten la cuarentena sanitaria y otros temas para fortalecer el comercio entre ambas naciones, memorándum de entendimiento para el establecimiento de cooperación y comisiones mixtas en el área de economía, en el área de conversaciones políticas a nivel de Estados, en el área de cultura, en el área de apoyo, en el área de comunicaciones, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, una serie de documentos de base que lo que permitirán es ahora relanzar la relación a áreas más positivas y cooperación concreta. Igualmente, se habló de proyectos específicos que serán negociados en la conformación de una comisión técnica de trabajo conjunto para ya los proyectos prioritarios que tiene la Presidenta Castro. O sea que ha sido un día, yo creo, muy importante para esta relación, en el que a pocos meses de suscribir el establecimiento de relaciones diplomáticas se da este gran encuentro, y como les digo, en muchas áreas, también está la cooperación agrícola, está también el área de educación, así que son muchas áreas específicas que sabemos que le traerán mucho beneficio al pueblo hondureño. Así es, tal como lo manifestaba el Canciller Enrique Reina, fueron 17 memorándum de entendimiento que se firmaron entre la República de China y también nuestro país, Honduras. Por otro lado, también fueron o estuvieron en presencia, estuvieron presentes varios empresarios de diferentes rubros y también la comitiva por parte del gobierno, estuvo el secretario Héctor Zelaya, también el jefe de Estado Mayor Conjunto, el contraadmirante José Jorge Fortín, también estuvo el ministro de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, la ministra de la SAC, Laura Soazo, el gerente general de Condutel, el ingeniero José Antonio Morales, también estuvo el ministro de Mi Ambiente, Luqui Medina, y el presidente de la MUN, Nelson Castellanos. Compañeros, este es mi contacto, retorno con ustedes para HCH Noticias, desde Beijing, pasen buenas noches acá, allá pues ya estarían llegando ustedes la tarde. Retorno con ustedes.